Hola amigos Aquí vamos a ver el Lamborghini vs. Trituradora Del legendario señor Mr. Beast O Mr. Bestia para los cuates Más que empecé, comencemos con esta locura Esta es la trituradora más grande No, eso ni de coño es la trituradora más grande del mundo He visto cosas más grandes que esta Y este Lamborghini va a caer en ella También vamos a bombardear un pueblo entero tamaño real Disparar tanques reales a un Lamborghini de verdad Y aplastar esta tienda con la ficha de dominó más grande del mundo La trituradora de esta mamada ya va Hey Ah, placha de contenedores Eh, dos metros y medio por si Y casi Este es el primero de muchos experimentos Les va a encantar este video ¿Están listos? Vamos a ver Ok, ahí van cayendo, van cayendo Vamos Vamos a ver Miren si funciona, en serio funciona ¿Tenemos que correr? ¿Oyeron ese ruido? ¡Ah! 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 ¡Ahí va! Ok, y esa fue la ficha más alta del mundo ¡Ah! ¡Esa es la nueva ficha más alta del mundo! ¡Vamos! ¡Ahí va el dominó! ¡No puede ser! Casi nada, son contenedores de camión Casi nada Uy, no quiero ver eso No, eso me da tristeza ver esa vaina Ay no Ay pobre, pobre aldeano ¿Y los aldeanos metieron ahí? ¿Metieron a los aldeanos? Porque yo quiero saber si los aldeanos los van a bombardear también Ya bombardean a la vez en Medio Oriente Ahora faltan los aldeanos de Minecraft Creeper, esta vez no estoy muy seguro de que sobrevivas Ah, no creemos que Steve sobreviva No, está perdido Aunque esto es 50 veces más grande Tiene 200 veces más TNT Adiós, Steve Adiós, Steve Enviemos a Steve hacia el abismo Y para que sepan lo grande que es este Creeper Steve es de hecho más alto que yo Estamos en la zona verde Esta explosión va a ser gigantesca Te está acercando en cualquier momento ¿Qué va a pasar? Tengo miedo Ay no Ahí vamos Ahí vamos Bueno, que fue lo de minutos No, no puede ser No, miren eso Es que de sin palabras Estoy procesando Eso estuvo demente ¿Cómo nos dejan hacer esto? Vivimos en los Estados Unidos Increíble Si pensaban que eso fue... Donde no puedes tomar alcohol siendo menor de 21 años Pero puedes ir a la guerra a bombardear gente inocente con 18 Estados Unidos de América, señores Les tengo noticias Se va a poner mucho más cool Para nuestro próximo experimento compré otro Lamborghini Adam, este es tu Lamborghini Gracias Y tal vez te estés preguntando cuál es el truco Justo eso te iba a preguntar ¿Cómo te lo explico? Hace poco puede ser que haya conseguido un tanque de guerra Y en exactamente tres días voy a dispararle misiles a tu auto nuevo Y puedes usar mi tarjeta para gastarte todo el dinero que quieras para defenderlo Si el Lamborghini sobrevive tienes un auto nuevo No me importa cuánto deba gastar para defenderlo Bueno, por eso te di mi tarjeta Ok Tengo muchas cosas en la cabeza Pero en resumen es poner escudos, ganar un Lambo El primer movimiento de Adam fue llamar a un equipo de construcción para que trajeran materiales Y le ayudaran a levantar su primer muro Voy a levantar muros enormes que sean mucho más altos que yo Eso va a proteger al Lambo de tiros directos La segunda parte de mi proceso va a ser la piscina Hubo un episodio de Mythbusters en el que disparaban armas a una piscina Y con eso frenan la velocidad de la bala Adam tiene mucho trabajo por delante para mantener su Lambo fuera de peligro Y hablando de peligro, compramos la montaña rusa más peligrosa del mundo Y si se preguntan por qué es peligrosa Básicamente porque le puse bombas En teoría, si te subes a esta montaña rusa saldrás disparado en la rampa Nunca mejor dicho, una montaña rusa Aunque sería más una montaña ucraniana en este momento Rampa, la única pregunta es ¿Dónde caerás? Veamos qué tan lejos llega cuando salga disparado Y obviamente, antes de lanzarlo, vamos a poner maniquíes adentro Todos metan su maniquí Tiene una cabeza hueca Y el toque final Empujen, tan fuerte como puedan Ok, quítense, quítense Vámonos, vámonos Muy bien, ahí está Ya va Esa cosa va rápido Ok, y ahora va a bajar Oye, esta montaña es un diseño genérico o no Porque yo recuerdo que en un vuelo donde yo vivía A veces fue en una montaña exactamente con este diseño Y a salir de la rampa Espérenlo Aquí va ¡Sí! ¡Wow! ¡Ay, no! En casi nada ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Fue increíble! Ok, alto, alto, alto ¡Wow! Eso sí me asustó La verdad, pensé que llegaría más lejos Eso estuvo cool Vamos a hacerlo otra vez Pero con un explosivo en el carrito Dentro de estas cajas hay muchos kilos de TNT Cuando lo empujemos ¡Corran al búnker! No tienes que pedírmelo dos veces ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy corriendo! ¡Corran, chicos, corran! ¡Allá vamos! ¡Más rápido! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Eso! ¡Ahí va! Pero el me tiene que correr otra vez ¡Está bajando! Casi nada ¡Ay, no! ¡Eso fue increíble! Y el condenado pues este monito sigue ahí ¡Eso fue increíble! ¡Pero lo hicimos explotar! Y esa explosión No es nada comparado Con lo que están a punto de ver Para el siguiente experimento Tenemos tres cajas fuertes Una que cuesta mil dólares Diez mil dólares Y finalmente La caja fuerte de cien mil dólares ¡Es más grande que yo! ¡Iba! Eso no cuesta cien mil dólares La caja fuerte real De tamaño mínimo un millón Ya la puerta sola debe costar Doscientos mil dólares Vamos a ver cuántos explosivos pueden resistir Estos son explosivos de verdad ¿Pero por qué los trae Chandler? Es mi dealer Bájalo con cuidado Sé que esto no parece mucho Pero estos son mil dólares Lo que hayamos gastado en cada caja fuerte Lo gastaremos también en TNT Y vamos a ver quién gana Esta caja fuerte de mil dólares O mil dólares en explosivos Voy a poner un huevo en la caja fuerte Veamos si se convierte en huevo estrellado Por lo general con los explosivos Tenemos un botón inalámbrico Esta vez está cableado ¿Por qué? Ay no Casi nada Eso de verdad me asustó Bueno, el huevo de la caja fuerte literal Ya no existe Intentemos otra vez Con diez veces más explosivos Y una caja cincuenta veces más fuerte No es broma Esta cosa tiene acero de siete centímetros Tomen una caja de explosivos Esto es como un Jenga explosivo Ay, qué locura Es como poner regalos bajo el árbol de Navidad El último huevo no sobrevivió Veamos si una caja fuerte de diez mil dólares Puede protegerlo ¿En serio vale diez mil dólares Si no puede proteger un huevo de TNT? No sé si fueron hechas para detener el TNT Bueno, es verdad Buen punto ¿Quieres hacerlo? Sí quiero Eso es buen punto Seguramente nadie El fabricante nunca pensó Que alguien Agarraría TNT Para destruir su caja fuerte A menos que sea la de un banco Pero de resto no lo creo ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Oh! ¿Qué? ¡No puede ser! El próximo es diez veces más grande ¿Qué es eso? ¿Que fue diez veces más grande que lo anterior? Lo inventen Hizo un hoyo en el suelo ¿Pueden creer que la mamá de Nolan haya caído aquí? ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Rompió el cristal de la caja fuerte de cien mil! En retrospectiva Debí poner las cajas más separadas Desde que nacimos Nos hemos preguntado Si poner cien mil dólares en explosivos Alrededor de una caja fuerte de cien mil dólares Protegería un huevo La pregunta de siempre ¡Qué suerte! ¡Huevo de ocho citado! ¡Uy! ¡Qué pesado! Esta caja fuerte está ahora rodeada de cien mil dólares en explosivos No creo que la caja sea tan fuerte De todas las explosiones que hemos hecho La que van a ver es la más grande por mucho Nuestros videos se han vuelto tan locos Que la gente piensa que es falso Esta es una explosión real ¡Tres, dos, uno! Pero es la más lejos Así ¡A la verga! Mmm, casi nada Y la cámara sigue ahí, señores Ni siquiera tengo palabras Despertamos a todos en la ciudad Creo que despertamos a todo el estado ¡Veamos si el huevo sobrevivió! ¡Wow! ¿Ya vieron? ¡Bro! ¡La parte de atrás desapareció! ¡Bro! ¡Rompió los cimientos! ¡Está agrietado el suelo! Parece que pusieron todo su esfuerzo En la puerta de 16 toneladas Si no en las paredes de la caja fuerte Y el huevo no sobrevivió Si alguna vez quieres robar un banco Solo compras 100 mil dólares de TNT Mientras tanto Adam había estado toda la noche Construyendo su estructura Son las dos de la mañana Está haciendo mucho calor Y cuando volví por la mañana Me di cuenta de que tenía algunas ideas Bastante interesantes ¡Adam! ¿Qué es todo esto? El lote tenía muchos autos Voy a poner al menos dos capas de autos Y tal vez tenga que apilarlos El secreto es que quiero usar el motor Como una barrera Eso debería resistir mucho más Que los costados del vehículo Hasta ahora Adam tiene dos muros de cemento Dos capas de autos apilados Y tres piscinas llenas de agua Solo para proteger a este Lamborghini De los disparos ¿Crees que sea posible que el Lamborghini sobreviva? Ese Rambo es mío, baby Lo vamos a lograr Pero yo no iba a dejar que fuera tan fácil Así que trajimos apoyo extra para mañana ¡Chicos! ¡Ya pueden venir! ¡Ah! Yo creo que hay frutos No es cierto, Jimmy Ahora que trajimos dos tanques más El Lambo está en la mira por todos lados Adam no tiene oportunidad Ya te quedan poco menos de 24 horas Buena suerte, Adam Sí Vas a necesitarla Fuera de broma Me estoy estresando mucho con esto De haber sabido que serían tres tanques Mi estrategia hubiera sido muy diferente Mientras tú construyes Vamos a ir a probar los tanques ¡Yay! ¡Tanques! ¡Gracias! ¿Chris, quieres hacer los honores? Sí ¡Lástima! La prueba consiste en una caja fuerte de 45 kilos Un trampolín y un cristal antibalas Pero... ¡Uy! Si lo atravesó Imagínense que hay trampolín ¡Literal puedo ver lo que atravesó desde aquí! Este es el más débil de los tres tanques Adam está perdido Mientras Adam termina su protección para su Lamborghini Vamos a lanzar uno a una trituradora Y para mostrar lo poderosa que es Voy a destrozar otras cosas primero ¡Carl! ¡Mándalo! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos que pasa! Aunque no te lo dejarán hacer eso ¡Sí! ¡Eso es increíble! ¡Oh! ¡Eso ya no suena como un piano! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Qué chiste tan malo! ¡Pero que tenemos que lavar ese piano! ¡Estoy de acuerdo! ¡Mándalas cocas! ¡Estoy casi seguro de que esto va a explotar! ¡Ahí va! ¡Oh! 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 Y mientras hacemos esto ¡Echo de los más grandes influencers del mundo! ¡Es como tener un asiento de primera fila Pero no solo estás viendo Participas en la creación de equipos Cambias estrategias Y compartes la recompensa ¡Santa vaca! Y ahora tenemos una máquina expendedora de Hershey's ¡Les daré un favor deshaciéndome de ella! ¡Ahí va! ¡Ahí van los Hershey's! ¡Están atascados! Resulta que ni siquiera esta enorme trituradora puede digerir los Hershey's Cuando compras un pase para Creator League Puedes influir en la liga Competir en torneos semanales Ganar premios Y hasta conocer a tus influencers favoritos Y si te inscribes Eso hay que repetirlo Hay que repetirlo ¡Están atascados! Resulta que ni siquiera esta enorme trituradora puede digerir los Hershey's ¡Están atascados! Resulta que ni siquiera esta enorme trituradora puede digerir los Hershey's Cuando compras un pase para Creator League Puedes influir en la liga Competir en torneos semanales Ganar premios Y hasta conocer a tus influencers favoritos Y si te inscribes en los próximos siete días Recibirás una caja con tres barras Pistables ¡Hay que destruir este baño! ¿Quién le enseñó a Chris a usar estas cosas? Creator League te da control total sobre los juegos de los creadores ¡Chris! ¡Suéltalo! ¿Quién está en cada equipo? ¿Cuáles son las reglas? ¡Ah! ¡La pesta! Llevamos diez horas en este tiradero Y hasta Joey se popó ahí antes Un Creator Pass equivale a un voto Y tienes influencia sobre casi todo lo que hacen en la liga Haz clic en la descripción de abajo Y entra a Creator League ahora mismo Mientras limpiamos la trituradora Para prepararla para el Lamborghini Y vamos a grabar un poco más con los tanques Y las cosas no se ven bien para Adam Porque se encontró con un montón de problemas En su última noche de construcción Tuvimos varios problemas Hacen falta cosas No hay nada abierto No conseguí suficientes recursos Son mis últimos ladrillos No puedo creer que hayamos hecho esto Tres tanques Eso es imposible Trabajaré toda la noche No me perdonaría si me voy a dormir así ¡Adam! Hola Jimmy Por favor dime que no sigues construyendo ¿Me darías cinco horas más? En las últimas 24 horas Adam logró apilar 20 autos más Construyó cuatro paredes más a los lados Y también puso otras dos piscinas Pero te esforzaste en armar esta piscina Pero no está llena No me dio tiempo de llenarla ¿Tienes que organizarte mejor? Sí, creo que sí ¡Uh! Estoy viendo que hay menos autos por aquí Sí Ah, también pusiste arena aquí ¿No pasa nada si lo empujo? Va a aguantar Bro, no te quieres llevar el Lambo, ¿verdad? Sí, va a funcionar Ok Esta podría ser la última vez Que veamos este Lamborghini en una sola pieza Sé fuerte Oye, pero podrías haber puesto una pared Una plancha de acero Más bloques Pared Como pone Las planchas del bloque Y conseguí 20 proyectiles de tanques reales No me pregunten cómo Y no vamos a dejar de disparar hasta que los usemos todos Los chicos están cargando los tanques Esto va a ser impresionante ¿Por qué me das una tan pequeña? Ya sabes por qué El momento de la verdad ¿Están listos? Ay, no ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡La piscina! ¡No pasamos a una piscina! ¡Oh, no, 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 no! Nuestro primer disparo literal golpeó la piscina en frente del Lambo El agua se derramó por todos lados ¿Cuánta agua pusiste en estas piscinas? ¡Ay, qué asco! ¡Fuego a discreción! ¡No puedo hacer! Todavía tengo esperanza Oigan, esta vez los tres al mismo tiempo Va a estar loco ¡Tres, dos, uno! Los muros de Adam hacen imposible ver el Lamborghini desde aquí Así que hasta que nos quedemos sin municiones No tenemos ni idea de si su auto sobrevivió o no ¡Uuuh! ¡Ese sí lo sentí! Sí, esto no está bien ¡Recarguen los tanques! ¡Chris! ¡Girl! ¡Ay! ¡Nolan! ¡Uuuh! Tus defensas no están resistiendo, ¿eh? Esto no es bueno Me siento entre la espada y la pared Hice todo lo que pude ¡Fuego a discreción! Tengo demasiado poder Yo me sentía muy confiado hoy ¡Me encanta como solo se escuchan disparos de tanque! ¡Ay, no! Es el Lambo, seguro que ya no existe ¿Qué falla en ese, por favor? ¡Uff! Bueno, ¿qué me decías? ¡Último disparo! Adam, esta vez no tienes opción Tienes que disparar Si tengo que caer, voy a caer como un grande ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Está corriendo! ¡Seguro que el auto está hecho pedazos! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Eso! ¡Sí se pudo! ¡Espera! ¿No tiene ningún agujero? ¡Me salvó, baby! ¡Lo hiciste! ¡Wow! Lo increíble es que a pesar de que los autos no son tan fuertes como para detener las balas fueron capaces de desviarlas del Lamborghini ¡Ah! ¡Hay una bala en la piscina! ¡La piscina, justo enfrente del Lamborghini, atrapó una bala por ti! ¡Gracias, Meatbusters! ¡Les debo esto, pero me quedo en la... ¡No puede ser! ¿Todo lo que habrás ahí? ¡Yay, si cabe! ¡Eso no es problema! ¡No importa! ¡Lo haré a mi medida! ¡Felicidades por llevarte este... ¡Vamos a triturar otro! ¡Y ahora es el momento que habían estado esperando, salvajes! ¡Este pedazo de metal caerá en la trituradora más grande del mundo! ¡Ya es hora! ¡Es hora! ¡Bien, vamos a hacerlo! ¡Carl! ¿Listo? ¡Listo! ¡Manda el Lamborghini! ¡Vamos a ver cómo lo deja! ¡Este suspenso me mata! ¡Santa vaca! ¡Está a punto de caer! ¡Santa vaca! ¡No puede ser! ¡Ahí va! ¡Lamborghini contra la trituradora más grande! ¡Ahora sí va! ¡Ah! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Parece que está bailando! ¡Esto es lo más cool que he visto en mi vida! ¡Ay! ¡Esto está temblando! ¡Oh! ¡El auto se está defendiendo! ¿Y si lo empujamos hacia abajo? ¡Se atascó con las ruedas del Lamborghini! ¡Así que la grúa lo va a empujar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Triturar! ¡Triturar! ¡Oh! 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 ¡Hace muchos videos locos en camino y no quiero que se los pierdan! ¡Nos vemos luego! ¡Oh! 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 Es muy impactante! ¡Pero es como que raro! ¿De dónde conseguir los proyectiles de tanque? ¡Se... ¡Se suena a que tiene contactos raros MrBeast! Bueno amigos eso es todo por el video de hoy Espero que lo disfrutan Es más que decir ¡Nos vemos!